¡Suscríbete al canal! Cariñoso, energético, honestidad, el gato, fantástico, divertido, estricto, entusiasta es la palabra que escribe Papá Beto, una persona muy familiar, en una palabra sería alegría, trabajador, sabio, consentidor, sería amor, buen hombre, feliz. Amoroso, talentoso, extraordinario, inteligente, amable, inteligente. Todas las veces que nos hemos reído de chistes. Los recuerdos que me vienen a la mente son mi niñez, varios. Cuando salíamos a pasear, más que todo. De niño cuando nos llevaba y viajábamos por todo el país. Jugar con nosotros. Cuando platicamos, estamos juntos. Tengo varios recuerdos, pero voy a decir tres. El primero, cuando mi mamá no me dejaba usar tacones y mi papá apareció con unas botas de vaquero de tacón y las pude usar, realizar porque no me podían regañar. De ahí, el viaje a Europa, cuando lo hicimos juntos, solo los dos, pasamos experiencias súper bonitas. Y, por supuesto, ver a mi papá disfrutar de cada uno de sus nietos en todas las fiestas donde toda la familia está reunida. Bueno, tengo varios, pero casi todos coinciden en los viajes que hicimos juntos. Cuando me cuidó a José Roberto para que yo pudiera asistir a mi primer retiro espiritual. Mi mejor recuerdo con papá Beto es aprendiendo a hacer el Mejunge en Valle de Ángeles. Tengo muchos buenos recuerdos con don Roberto. Y, entre ellos, mi graduación de la maestría, que mi papá no pudo estar con nosotros, pero el mejor recuerdo que tengo con él es en los pincelos de mi hija. Y también decía que yo falta mi papá y él le dio toda la atención de abuelo que ella necesitaba. Me encanta ver cómo disfruta cuando está en una reunión. Y un recuerdo bonito que yo tengo que pudiera decir es verlo cuando agarra a doña Normi y se ponen a bailar pegaditos como que después de tantos años de casado, él disfruta como si fuera el primer día. Eso me encanta y es un gran recuerdo que yo tengo para decir. Hay varios, pero de los que no se me olvidan es cuando andaba de novio de Norma Ruth que me dio huevos de tortuga con extra chile y extra picante. Me toca pasar esa experiencia a mis yernos para que me recuerde igual. Un día que estaba yo triste por algo en el garaje, él llegó, bajó de su casa, llegó al garaje, me vio, me abrazó y me aseguró que todo estaría bien. Cuando bailamos la canción que me hizo en mis 15 años. Cuando fuimos a montar a Zacualpa que se nos desbocó el caballo. El mejor recuerdo que tengo con papá Beto es cuando me cantó la canción que me compuso para mi cumpleaños. Una vez que fui a visitar los Javos de Ángeles y compartimos una tarde con una botella de vino platicando acerca de mis ambiciones en la vida, dándome consejos de cómo realizar mi vida, realizar una gran familia como lo ha hecho él y me han servido mucho esos consejos. Cuando veníamos de bañarnos en el mar y regresábamos a ducharnos ahí y nos decía, se empezaba a reír y nos decía aprétenme el botón, pip, pip. La felicidad que tuve en mis 15 años de que por fin tenía una canción de papá y cómo él me escribió y cómo él me miraba en sus ojos. La canción describía cómo él me miraba como su nieto. Hoy es tu cumpleaños y ese es uno de mis mayores recuerdos. Cuando papá me hizo mi primera canción en mis primeros años. Gracias, papá. Fue un día que fui a jugar a Tegucigalpa y estábamos jugando contra la Olimpia y él había llegado a verme. Era el único en las graderías y antes de empezar el partido lo abracé y estaba hasta temblando de la felicidad y solo se ríe y me dijo con todo. No recuerdo cuando fui con papá del pueblo. Dos recuerdos con papá. Uno es cuando íbamos con todos los primos a darle comida a Navidad a la gente pobre de Valle de Ángeles. Y el otro es cuando salíamos a correr, que hacíamos piques con papá ahí y nos caemos. Cuando me cantó la canción que me compuso. Cuando él venía en la mañana, ese es nuestro cumpleaños y nos cantaba feliz cumpleaños con el acordeón. Cuando vino acá a Canadá y me está enseñando canciones, el piano y me gustó mucho. Cuando comimos langosta en Cortés. Cuando él siempre me ha pedido para que siga bien en piano. Cuando cantabas feliz navidad en Navidad. Su camaradería con sus hijos. Su bondad, su cariño, su honestidad. Tiene muchas cualidades. Tenería muy corto el tiempo para describirla. Su forma de ser, su comprensión, su inteligencia y su ejemplo. Cuando toca música. Su sinceridad, su responsabilidad. Su disciplina. Su perseverancia, su amor, su esfuerzo por su familia. Su alegría, su forma de ver las cosas en el futuro. Las soluciones que le encuentra a todos los problemas. Su energía. Su realidad. Esta nos ha hecho sentir una familia unida. Que nos hace sentir seguros. Siempre nos da su cariño y amor. Y en especial su alegría. Y que sabe su papel de jefe de familia. Me gusta que es una persona que es un ejemplo a seguir para todos sus hijos. Y que promueve la unión familiar. Me encanta eso. Su sinceridad y trabajo. Que es un hombre de fe. Que es mi abuelo preferido. La creatividad que tiene el papo para los negocios. Más me gusta de papá Beto. Y de su tierna carita con esos ojos azul cien. La increíble forma en como él ve la vida. Sus ganas de vivir la vida. Sus ganas de ver a su familia. A nuestra familia unida. Todos los días. Me gusta bastante cuando estamos reunidos todos en familia. Y papá Beto nos comienza a cantar con tanta alegría con el acordeón. Lo que más me gusta de papá es como solo el estar él ahí. Nos une a todos como familia. Y nos gusta estar juntos cuando está papá ahí. Su pasión por la música y su entrega con toda su familia. Su alegría para bailar. Papá monta el caballo. Su carisma y que para cada cosa mala siempre tiene como un consejo y algo bueno de sacar de algo mal. Que siempre está alegre y su sentido de humor. Lo que más me gusta de papá es toda la energía que tiene para hacer cosas con nosotros. Lo que más me gusta es que es muy cariñoso con todo. Que nos consiente. Que él siempre quiere estar con nosotros y nos ama mucho. Que nos ama igual a todos. Orgullo, me siento orgulloso. Orgullo. Orgullo de ser su hijo. Honestidad. Una persona de temple, de disciplina, de mucho trabajo. Orgullo, un gran hombre. Orgullo. Siento, sé que alguien, al nomás decir el nombre de él y que saben que yo soy hijo de él, me van a decir cosas bonitas de él. Cosas que me hacen sentir muy orgulloso de él. Orgullo. Es un gran padre, un gran esposo, un gran abuelo y un excelente suegro. Un hombre trabajador, honesto y muy cercano a Dios. Que es un hombre muy inteligente, muy amoroso, muy familiar y que siempre está ahí con nosotros. Una persona divertida, que se adapta a cualquier situación y que le gusta compartir, que disfruta. Cuando está en familia, a ver cómo le verían los ojitos. Cuando está con todos sus hijos. Que eso. Mis sueños preferidos. Un hombre lleno de dignidad y orgullo. Hacer las cosas bien hechas. Es la forma en la que él anima todas las piezas con su acordeón. Un excelente ingeniero. Una persona que no se queda con los brazos cruzados. Que siempre busca la solución de las cosas. Y el mejor abuelo del mundo. Y una gran persona en su forma de ver la vida. Con sus ojos azules. Un abuelo súper cariñoso y feliz. Ese es mi abuelo, el mejor abuelo del mundo. Orgullo, fiesta, amor, música. Todas las mil restantes de cualidades de papá. Es ver esa cara cuando se está riendo y se pone todo rojito. Gran músico. ¿Qué es mi abuelo? Me acuerdo de la casa en el valle y ir ahí en las mañanas a decirle hola. Solo me imagino a él sonriendo. Gran señor. El mejor abuelo del mundo. Papá Beto. Happy birthday, papá. Soy el mejor padre del mundo. Te quiero mucho. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, papá. Happy birthday, Antoine. Happy birthday, I love you. Happy birthday to you. Happy birthday, papá Beto. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños a ti. Happy birthday, papá Beto. Feliz cumpleaños a ti. Happy birthday to you. Les deseo muchas felidades a papá que cumple muchos años más y que lo queremos mucho. Happy birthday to you. Happy birthday, papá Beto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sum keburstak, lieve papá. Happy birthday to you. Lo amo, papá. Besos y abrazos. Los quiero mucho. I miss you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, papá Beto. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Bye. Happy birthday, papá Beto. Enjoy fama Beto. Cachamba, cachamba y hombre, cachamba, cachamba, que vacilo, ¿verdad? Cachamba, cachamba y hombre. Enamorado, enamorado estoy, enamorado, enamorado voy, enamorado de ti nena, ay bendito cógeme pena. Cachamba, cachamba, que vacilo, ¿verdad? Cachamba, cachamba y hombre. Así, así, mamá, así, así. Cachamba, cachamba, que vacilo, ¿verdad? Cachamba, cachamba y hombre. Enamorado, enamorado estoy, enamorado, enamorado voy, enamorado de ti nena, ay bendito cógemeenta. Ay, bendita, córreme pena Cachampa, cachampa, que vacilo Verá, cachampa, cachampa, ay, hombre Así, así, mamá, así, vací Así, así, mamá, así, vací Cachampa, cachampa, que vacilo You've got a friend in me You've got a friend in me When the road looks rough ahead And you're miles and miles From your nice warm bed You just remember what your old pal said Yeah, you've got a friend in me Baby, you've got a friend in me You've got a pal in me You've got a friend in me You've got your troubles I've got them too There isn't anything I wouldn't do for you We stick together and see it through Cause you've got a friend in me Darling, you've got a friend in me Now some of the boys might be A little smarter than I am Or bigger and stronger too Maybe if I know it's ever gonna love you The way I do Or else means you lose And as the years go by Our friendship will never die You're gonna see it's a destiny Cause you've got a friend in me My baby, you've got a friend in me Now some of the boys might be A little smarter than I am Bigger and stronger too Maybe none of them Is ever gonna love you The way I do Cause it's me and you And as the years go by Our love will never die You're gonna see it's our destiny You've got a friend in me Baby, you've got a friend in me I, you, me, you and me You've got a friend in me My darling, you've got a friend in me Que bonita, pero que bonita